En el día de la fecha, como había previsto el tribunal, se le intimó los hechos a los imputados y se comenzó con la recepción de la prueba testimonial donde escuchamos los dichos de un testigo por parte del señor Roberto Acosta quien de manera clara y inequívoca lo sitúa en un lugar distinto al que según la instrucción se habría encontrado al momento del hecho intimado. ¿Cómo continúan ahora las audiencias la semana que viene? Bueno, está previsto que la continuidad con la recepción de los testigos para el día miércoles, jueves y viernes en lo sucesivo ya que la agenda del tribunal es bastante apretada y existen circunstancias que necesitan resolverlo ya que uno de los integrantes del tribunal se ha acogido al beneficio de la jubilación entonces todo lo que se detalle en esta causa tanto las audiencias sucesivas como también los fundamentos de la sentencia deben ser suscriptos por ese integrante del tribunal y tiene que ser antes de esa fecha. Doctor, ¿alguno de los tres imputados en la jornada de hoy prestó declaración? No, se abstuvieron, circunstancialmente uno de ellos en el caso de Cardoso había prestado declaración de manera clara, precisa y hasta circunstanciada de los hechos por los cuales se lo ha intimado y en consecuencia ha dado sus razones, sus dichos esa declaración ha sido incorporada conforme lo establece el código de procedimiento se abstuvo ante el tribunal y se incorporó por lectura lo que ha manifestado oportunamente.